¡Chicas, ya lo sé! Le ordenaré a Michael estos pantalones con elefantes. Un elefante es lo que él más necesita. A Bernardo le comprará interiores de jirafas. Pero, chicas, ¿para qué le están comprando regalos a los basquetbolistas? ¿Para qué, Nastia? ¿Se te olvida? La última vez tuvimos un concurso. ¿Y recuerdan lo que nos dieron? ¡Ah! Implantes de silicón. Son muy malos. Pero ahora, nosotras nos burlaremos con este concurso. Deberían apurarse y pedir. Listo, voy a pedir. Así que a Bernardo con jirafas, a Michael con un elefante. Chicas, ¿creen que le debería comprar algo a Max? ¡Tiene que hacerlo! Entonces, que los de él tengan un hipopótamo. Bien pensado. Shusha, muéstranos. ¿Qué te compraste? Demonios, chicas. Me prometen que no se reirán porque me da pena. Shusha, presumías por comprarte ropa nueva. Ahora muéstranos. Shusha, no me asustes. ¿Por qué te da pena? ¿Qué compraste? Bueno, chicas, les mostraré. Lo que me compré fue un brasier. Shusha, ese brasier es bastante feo. Se parece a los de mi abuela. ¿Qué, chicas? ¿Cómo que de abuela? Costó 300 dólares y las abuelas no tienen ese dinero para comprar este tipo de brasier. Shusha, depende de la abuela. Mi abuela compra los suyos por 1,500. ¿Por qué no les gusta? Yo pensé que era bonito. Shusha, el top que llevas es más bonito. Muy bien, chicas. Si este no les gusta, les mostraré este que es mucho más bonito. Mírenlo. ¡Tiene un Playboy! Shusha, ahora que no tienes novio, lo que haces es comprarte un brasier de Playboy. Sí, Shusha. No es para una abuela, pero es mucho. Yo no me compraría uno así. ¡Demonios, chicas! Ustedes no entienden nada. Esto es lo último de la moda. Y si no creen, vayamos con las porristas. Ellas les dirán. Bueno, vamos. Ajá, nos sacarán de su cuarto. Tenemos prohibido la entrada. Vamos, Marusha. Iremos a preguntarles. No están de buen humor. Vamos, Shusha. Pregúntales. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Si lo que quieren es volver a comer, yo no les voy a servir. Sí, chicas. Necesitamos comprar comida. Chicas, ¿y si son los basquetbolistas? Cierren rápido para que no vean. Cierto. Escuchen, porristas. Esto es lo que pasa. Es un problema. Necesitamos un consejo de profesionales. Bueno, ¿qué consejo necesitan? Es sobre sus novios dejándolas. En ese caso, no podemos ayudarlas. Sí, tienen que trabajar en ustedes, chicas. Y comer menos y menos y menos. Bueno, chicas, cálmense. ¿Qué era lo que querían? Ella necesita un consejo sobre moda. Sí, y sobre sus brasiers. Shusha, ¿qué necesitas? ¿Compraste nuevos brasiers? Sí, Diana. Compré dos nuevos brasiers. Este que es sencillo y este que tiene un playboy. Pero ellas dicen que son feos y que no están de moda. Díganle que son bonitos y a la moda. No, porristas. Por favor, hablen con Shusha. Yo creo que el encaje es lo único a la moda. Sí, chicas. Ustedes solo usen encaje. Las demás telas no se estiran mucho. Lastia, qué cruel eres. Escucha, Shusha. ¿Por qué mejor no sigues usando tus tops? Sí, chicas. Pero Shusha tiene buen gusto. Sí, Shusha. A mí también me gusta. Qué buen brasier. Sí, ya las ayudamos. Gracias. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Por eso les gusta el encaje. Porque las telas no se estiran. Pero yo tengo los mejores brasiers. Bueno, chicas. Ya se pueden ir. Tenemos cosas importantes de porristas que hablar. Adiós. Váyanse rápido. Yuli, el encaje es mejor. No como sus esponjitas. Vamos, chicas. Les mostraré unas panties. Vamos, vamos, vamos. Chicas, Shusha maduró muchísimo. Sí, ahora es tan femenina. ¿Recuerdan cuando compramos nuestros primeros brasier? Sí, recuerdo. Recuerdo que el mío era tres veces más grande y con un súper push-up. Sí, Diana. Y se te caía. Pero, moños, yo pensé que estaba a la moda. Chicas. ¿Qué pasa? ¿Les gustaría ir a pasear? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Recuerdan que les dije que conocí a un boxeador? ¿Y qué? Pues escuchen. Fue a caminar con sus amigos y me invitó a ir. Nastia, ya te dije que es mejor no salir con boxeadores. Además, tenemos novios. Sí, no deberíamos ir a ningún lado. Pero, chicas, vamos a caminar. A veces pueden romper las reglas. Chicas, la verdad, el campamento está aburrido. No me molestaría salir. ¿Saben, chicas? Los chicos no son tan santos y tuvieron citas con Yuli y Marusha. Sí. Sí, y también se le quedan viendo a otras chicas. Exacto, chicas. Entonces, vamos. Bueno, ¿qué le respondo? Ya, Nastia, vamos a romper las reglas. Entonces, Nastia, escribele que sí vamos a ir. Oh, por Dios. Si Max se entera. Lialia, ninguno de los basquetbolistas se enterará de esto. O estamos muertas. Muy bien, chicas. Ya dije que iríamos. Ahora, a decirlo. Michael, ¿por qué corremos tanto? Estamos cansados. Queremos ver a las chicas. Vayan por otra vuelta y luego me despiertan. No, Michael. Yo también quiero dormir. Y tenemos hambre. Queremos ver a las chicas. Mi Marusha me está esperando. No eres al único. Son unos débiles. A diferencia de ustedes, yo no dormí porque hablaba por teléfono ayer. Bueno, tienen media hora de descanso. Luego seguimos entrenando. No, Michael. No es nuestra culpa que hablaras por teléfono. Además, yo también estuve hablando por teléfono ayer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Somos libres? Para ver a las chicas. Ya perdedores les dijo que tenían media hora. Luego sigue el entrenamiento. Aún más fuerte. ¿Es normal que nos hagan pagar dinero para correr como caballos? Pues a mí me gusta. Me estoy volviendo más fuerte. ¿En dónde? Los brazos. Dima, ¿me das unas papitas? No, Kevin. Agradece que ya te di bastante. Sí, felicidad en el campamento. Escucha, Dima. Pidamos más cajitas felices mañana. Kevin, tú las vas a pagar. Bueno, yo pago. Kevin, mira mi juguete de la cajita feliz. Dima, sería mejor si pusieran dos hamburguesas. Kevin, entiendo que estés molesto y con hambre, pero ¿cuál eres tú? Soy polar, ¿y tú? Koala. ¿Por qué? Me gusta estar arriba. Dima, tienes unos muñequitos. Kevin, ¿eso qué importa? Aquí solo somos dos futbolistas. ¿Y quién manda? Pues tú. Exacto, yo mando. Tienes razón. Tú mandas. Kevin, yo no sería tan irreverente o tendrás que pagarme las papitas que te di. Está bien, mañana te pagaré las papitas que me diste. Ey, Kevin, ¿estás molesto? Espera, espera, Kevin, era broma. ¿Dónde está mi Archum? Yo me arreglé y me perfumé y no lo veo. Es por los basquetbolistas y el entrenamiento. Sí, pobrecito mi Patrick. Él es tan flaco, tan flaco. Oh, Shusha, yo no creo. Tu Patrick no ha adelgazado. Ajá, Shusha. Yo te he visto robar dulces en la noche para tu Patrick. Sí, chicas, lo hago porque yo me preocupo por mi Patrick. ¡Chicas, chicas, chicas, vengan! Marusha, baja porque tengo media hora para besarte. Los basquetbolistas nos explotan. Shusha, baja y dame algo para comer. ¡Hasta que por fin! ¡Ya vamos a bajar! Chicos, no pierdan su tiempo. Yo aún puedo besar a Marusha unas tres veces. A mí, Shusha, me traerá salchichas. Ya, rápido, dejen de soñar. ¡Vámonos ya! ¡Preciosas! Shusha, ¿tienes mi comida? Sí, Patrick, manís. Shusha, no pedí manís, pedí pan con salchichas. Patrick, ¿es que se te olvidó? Tenemos solo comida sana. Escuchen, hagamos trampa. McDonald's suena bien. Suena delicioso. Sí, vamos a pedir. Pero no puede ser aquí. Deberíamos ir a un lugar donde no nos escuchen pedir la comida. ¡Vamos! ¿Cuánto tienen? Yo tengo 50. Veré cuánto tengo. Diana, préstanos algo de ropa. Por favor. A mí también. Y a mí. Bueno, chicas, vamos a ver qué les queda bien. Diana, quiero ese top. Yo también quiero ese, Diana. Dame ese. ¡Ya! ¡Basta! Diana, tú usarás este top. Sí, gracias. ¿Y eso ahí de blue jean? Sí, Nastia, este es para ti porque eres pequeña. Ya, toma, Lialia, este enterito. ¡Wow! Diana, ¿no crees que este enterito será muy pequeño? Lialia, antes pruébatelo. Si es pequeño, te daremos otra cosa. Chicas, vamos rápido. A los boxeadores no les gusta que lleguemos tarde. Bueno, chicas, vamos. Claro. Quiero unos boxeadores que no les gusta que las chicas lleguen tarde. Es ridículo. Bueno, Nastia, vamos con los boxeadores. Veamos a esos nuevos chicos. La verdad, chicas, solo hay uno y es mío. Los demás son sus amigos. Lo importante es que nadie nos vea salir. Bueno, chicas, vamos rápido y con confianza. Nastia, espero que los boxeadores sean chicos malos. Claro que lo son, Diana. Diana, tranquila. Yo practiqué boxeo. Las puedo defender. Espero que tus amigos sean geniales. Escucha, Nastia, ¿ellos tienen dinero o vamos a tener que pagar nosotras? Sí, tienen dinero. Vamos. Kevin, ¿escuchaste? ¿Escuchaste? Dima, escuché. Ahora tienen boxeadores y no necesitan a los basquetbolistas. ¿Yo? ¿Y tú qué? Tampoco te quieren. Kevin, prende el carro. Vayamos. No, Dima, no la seguiré. Sus citas son boxeadores. Yo quiero estar a salvo. Escucha, vamos a decirle a los basquetbolistas. Ellos las van a detener. Dima, ¿en serio? Kevin, claro que es en serio. Básquetbolistas, basquetbolistas, es urgente. No es tan urgente. Chicos, ¿qué quieren? Chicos, si quieren comer, vayan a la nevera. Chicos, vayan a servirnos un poco. No vas a querer comer cuando escuches las noticias. Sí, las porristas fueron a verse con unos boxeadores. Son unos boxeadores. Yo a ustedes no voy. ¿El qué? ¿Y Jana fue? Jana no importa. Diana sí fue. Y si se enamora, Michael y yo no tendremos nada que hacer. Y rezo porque así sea. Chicos, sus novias fueron a verse con unos boxeadores. No sonrías, Max. Lialia era la más emocionada. Sí, tú también te quedarás sin novia. Chicos, tenemos un problema. ¡Demonios! Voy a perder a mi Jana. ¡Cállate! ¿Dónde es la cita? En el parque. En uno de los cafés. Basquetbolistas, si no quieren perder a sus porristas, apúrense. Vayan, chicos. Vayan. Se acabó. Por Dios. ¿Con los boxeadores? Las porristas. Muy bien, Kevin. Todo saldrá bien. ¿De qué hablas? Pues los boxeadores golpearán a los basquetbolistas. ¿Sí, ya? Es cierto. Es cierto. Sí, Kevin. Uno será un basquetbolista inútil y el otro un boxeador agresivo. Muy bien, Dima. ¿Tu Diana volverá? A mí, Kevin. Escuchen, chicos. No quiero ir con este uniforme. Es cierto. Debemos vernos mejor que estos boxeadores. Vamos a cambiarnos. Nastia, ¿dónde están? ¿Iremos muy lejos? No. Detrás del estadio hay un café que es genial. Chicas, ¿tenemos dinero? Sí, yo tengo dinero. Chicas, ¿qué pasará si ellos no tienen nada de dinero? Chicas, ¿y si confían un poco en mí? Ay, bueno, Nastia. Cálmate, espero que todo salga genial. Bueno, chicas, ¿vamos? Vamos. 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 Rápido, rápido. No las alcanzaremos. Vamos. Tienes que seguir corriendo. Demonios, Michael, me cansé. Sube las piernas. Se acabó. Se llevaron a las porristas. Vámonos antes de que lleguen los boxeadores. ¿Qué? ¿Le tienes miedo a unos boxeadores? Boxeadores. No creo que tengan sus guantes puestos. Nastia, ¿y los boxeadores? Llegarán pronto, chicas. ¿Por qué son tan impacientes? Llegarán. ¿Tendrán auto? Claro que sí. Chicas, miren, creo que son los de allá. Pero, ¿por qué son tres y somos cuatro? Exacto, Nastia. ¿Por qué son solo tres? Pues, él me dijo que serían cuatro. Ya están llegando. Chicas, ¿están boxeando? Oh, por Dios. Chicas, no son boxeadores. Son Michael, Max y Bernardo. Están escapando. Síganlas. Demonios, 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 demonios. Deténganse. Chicas, nos veremos en el campamento. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Queríamos comprar una cajita feliz. Sí, pero compramos paletas. ¿Se les olvidó la regla que establecimos en el campamento? Michael, ¿de qué hablas? Que sabemos de los boxeadores. Diana, ¿cómo pudiste? No era nada serio, Bernardo. Escucha, Diana, rompiste las reglas que acordamos. Nos vamos ahora. Chicos, creo que me va a matar. Para salvarme, den like y suscríbanse al canal. Adiós a todos. Bernardo, todo fue culpa de Nastia. Ve a hablar con ella. Max, yo no necesito ningún boxeador. Créeme. Demonios, 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 demonios. ¡Desténganse! Sí, vamos a pedir. Pero no puede ser aquí. Deberíamos ir a un lugar donde no nos escuchen pedir la comida. Lo siento. Escuchen, chicos. No pienso ir con este uniforme. Sí, tenemos que... Sí, tenemos que...